Joshua, bendecido. Caminando siempre la verdad de la palabra. Viviendo cada día experiencias preciosas con el Señor. En tus estudios, en tu emprendimiento, en tu vida profesional, en los negocios. Dios, prosperado en todo, Joshua, creativo, se manifiesta en ti la mente de nuestro Mesías, Yeshua. Nosotros entendemos que el Señor puso en ti capacidad, habilidad para alcanzar grandes metas. Para obtener beneficios que son el resultado del esfuerzo continuo en tu diario vivir. En cada decisión que tú tomas se manifiesta la sabiduría del Eterno en tu vida, Joshua. Tu hermano, tu hermana, tu papá, tu mamá son bendecidos. El Eterno hace resplandecer su rostro sobre tu vida, Joshua. Te bendice, te guarda, te libra siempre de todo mal. Un grande abrazo para ti. Recuerda, tú eres la máxima expresión del amor del Creador de los cielos y de la tierra. Bendecido Joshua.